de vuelta a las historias de mario acá en mario billay tv gracias a toda la gente por seguir dándose cita entrando a todos mis contenidos el apoyo ha sido increíble hace tiempo que hacíamos unas historias de mario ya estamos en la última parte de la primera temporada y hoy está conmigo una persona que era un boker list de yo de yo conversar con él de hablar con él soy fanático full desde hace muchísimos años así es que esta persona cuando la vaya a presentar ahora usted va a tratar de adivinar según los datos que yo le voy a estar dando de esta persona y usted me va a decir quién será porque aunque no es directamente del ambiente urbano es influencia directa de nuestra música de nuestra cultura de nuestro país este individuo que yo voy a presentar ahora tiene un disco que vendió más de cuatro millones de copias vendidas alrededor del mundo ha sido uno de los mejores álbumes top en el en el us latin chart para más decirte es el primer artista de su género de su género con un álbum en el us top latin álbum y dos canciones número uno en los hot latin songs y yo estoy hablando del señor elví crepo que está conmigo me siento en la cancha en la cancha del juego para nosotros toquen energía elví gracias por estar conmigo acá hoy nos vamos a sentar a conversar yo siempre el que me conoce siempre lo he dicho soy fanático del merengue y soy fanático del señor elví crepo desde grupo manía así es que vamos a hablar en resumidas cuentas de la trayectoria del discrepo desde esos tiempos cómo fue que se enamoró de la música cómo llegó a ser el artista que hoy en día inclusive sé que te pusieron elvis por elvis presley o sea que tus padres te pusieron elvis por elvis presley vamos a empezar desde ahí primero que nada te agradezco la oportunidad que me da de conversar contigo agradezco a dios que me dé la oportunidad de vivir este momento presente único y repetible simpatizo mucho con tu trabajo te respeto mucho gracias tanto como comunicador como compositor y creativo y productor te respeto mucho la razón por la que yo me llamo el vice que mi mamá me quería poner kelvin como se llama mi hijo el que está en la marina ok mi mamá me quería poner el kelvin y mi papá así ojo de que jode no el vice el vice el vice y mi papá salió airoso y mami dijo también ponle el vice entiendo que fue fue una una palabra poderosa porque porque el vice es uno de los artistas más grandes de todos los tiempos y mi mamá me bautiza con este nombre y otra cosa que me ayudó mucho también es el apellido porque crespo no sé si sabías el significado de crespo no en latinoamérica crespo significa el pelo de la bulbu rizo el pelo rizo que hay pago crepo en que el pago entonces de momento en argentina en perú en venezuela colombia presentan a un elvis crespo rápido la imaginación es un tú sabes como que alguien con rizo y llevo yo peinado con blower como la mona lisa es bien poético de todo tú sabes entonces yo pienso que definitivamente la música lo es todo pero que eso reforzó la imagen la imagen de la historia de mi trabajo como artista en mis comienzos cuando como se enamora el bis crespo de la música y cómo decide el género que que iba a escoger para cantar o sea el largo de la historia aguanta yo no tengo prisa y mi gente ya está acostumbrado a haber conversaciones largas aquí en mario y tv yo fui descubriéndome como artista desde desde muy pequeño desde que yo tengo uso de razón yo recuerdo de niño que la música que me influenció fue la de héctor lavo y willy colón porque yo nací en nueva york ok si yo estuve en nueva york desde desde el 71 al 76 yo puse un post en instagram en estos días de un dibujo donde sale unos papás bailando muy dibujado y un niño acostado en la silla y yo puse que así fue que así fue que yo fui recibiendo en mi subconsciente la música de willy colón y esto en la bola murga porque en esos años fue la grandeza para los 71 y 75 esos tipos eran los babones de aquella época del señor entonces yo fui recibiendo esa influencia fui creciendo y me di cuenta a los 7 u 8 años llamar la maestra en la escuela camarones 4 en guaynabo que eso queda en el mangotín ahora se llama la betis la betis rosado una maestra dice mira que hay que hacer que hay que hacer de payaso necesitamos un payaso y me miran a mí me dice tú te atreves a hacerle payaso yo que también yo hago de payaso que tiene que hablar con tu mamá para el disfraz de payaso yo que está bien yo llego a mi casa digo mami necesito un disfraz de payaso y mami pero como un disfraz yo no tengo echado un disfraz pues no sé que yo tengo que ser payaso la semana que viene mi mamá se pone bendito se llena de ansiedad mi mamá trabajaba de empleada de un comedor de un comedor de envejecientes en juan domingo en guaynabo y mamá era la cocinera de los envejecientes para el municipio de guaynabo trabajaba ella y mi mamá está sirviéndole así comida a los viejitos y le dice a los viejitos mi hijo se puso medio de payaso en la escuela yo no sé qué hacer yo no sé cómo y cómo yo consigo un disfraz de eso y las viejitas dijeron nosotros te vamos a hacer el disfraz y las viejitas un viejito le dio un pantalón lo cortaron le pegaron parcho me hicieron los zapatos de payaso me lo hicieron de cartón bien grande me compraron boton line los los viejitos del centro de siente de mami me hicieron el disfraz de payaso cuando yo cuando a mí me dicen por ahí muchas veces ese tipo lo que es un payaso que me han dicho a mí me enorgullece eso claro que sí porque yo no escogí ser payaso el payaso me escogió a mí y el hecho de yo darme cuenta a través de esa experiencia de que a mí el escenario no me intimidaba todo el mundo llorando y nervioso y yo me sentía como pez en el agua yo dije adiós si a mí esto a mí esto me gusta estar en la tarima ese fue mi primer contacto con el escenario de manera accidentada claro que gracias a dios que me llegó de esa forma luego me di cuenta a través de la salsa porque yo me enamoro de la salsa yo me enamoré de ismael rivera la voz de ismael rivera los chamaquitos que están escuchándome ahora métanse y busquen en youtube ismael rivera maquinolandera cantando con cortijo que clase artista tipo grandísimo con un clase swing y una voz tan única tan icónica yo me enamoré de ismael rivera porque en el parque donde yo trataba de jugar pelota en guaynabo a los 11 años había un papá de uno de los nenes tocaba conga el gallo que en paz descanse don armando río y él tocaba conga y la cara linda de mi gente negra él cantando con ismael rivera con la conga y yo decía quién es ese quién es ese y el tema y el medio este ismael rivera y es que yo conozco el rivera y comienzo a escucharlo en la radio y me sabe serán voy a empezar a mí todo que será mi vapor en aquel momento luego fui creciendo y fui escuchando otros artistas hasta que frank y ruiz me está franqui y si dios mío qué máquina franqui ruiz o temas de frank y ruiz a mí me volvían loco luego me di cuenta que sabía bailar adiós yo me puedo menear para ti ya hubo esa fue mi primera expresión la primera expresión artística que yo auto descubrí pero si yo tengo tiempo para bailar aunque tengo talento para esto a pues bailo entonces se presentó la oportunidad a los 11 años a los 11 años menudo estaba bien pegado 11 años el fenómeno sé que yo siempre digo con mucha humildad y con mucho respeto vamos a un caballo y ha hecho cosas increíbles en estos tiempos y los respetos y y los felicito porque se ve que muchos trabajadores pero ese tipo de éxito yo lo había visto en los 80 claro un avión privado gente cayéndole a diferentes países y yo no lo dejaba sin youtube sin sí y yo decía entonces entonces las amigas de mi hermana mi hermana tiene unas amiguitas que dan verán bellas y locas con miguel y lo que yo digo no yo creo ser mi hermano yo quería ser miguel pero era porque yo quería la atención de ese mundo de ese mundo artístico y me aprendí la coreografía de menudo me la aprendí hicimos de menudo en la escuela en la tarifa en los talent show papi y yo metía mano y no me daba miedo yo espérate a los 15 años yo tengo un vecino en el barrio camarón en el sector mango tiene un vecino mío que se llama willy berrios no sé si escuchó del nivel río ha escuchado de él bueno willy berrio es un nombre músico el turista willy berrio el músico willy berrios es un cantante puertorriqueño que en los años 80 fue que fue uno de los cantantes principales de wilfrido vargas que duro fue willy berrios ruby pérez y sandy reyes ser genios y una valga genio y willy berrio un puertorriqueño con tanto genio que la república dominicana oye soy genio hay genio tú me los palos allá y willy berrio se convierte en cantante de wilfrido vargas y llega y es vecino mío y yo lo voy noche de gala 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 lo que voy a lo que los bilbo a la hora tenía esa reputación esa credibilidad yo veía julio iglesia cantando un jueves y de momento el otro jueves venía cantaba willy berrio mi vecino con wilfrido valga ahí es que el merengue comienza a llamarme la atención y la música de wilfrido chacho tiene unos músicos en aquel momento chocolate que el tamborero ahora de juanlis guerra era el el tamborero rafael camilo otro genio de las congas músicos etcétera músicos graduados de la universidad de santo domingo unos expertos unos genios musicales eran los músicos de wilfrido sonio valle que en paz descanse david 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 santana sabe quién es david santana el que hizo el arreglo del africano un papá 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 ya sabes son genios tipo genio y willy berrio estaba ahí con esos genios y era mi vecino entonces willy berrio luego canta con yo si estaba en la patrulla 15 mantiene su estatus de un merenguero wow creíble y decide lanzarse como solista su primer frente era banshee raúl reyes el hermano del de menudo y el otro era tommy un dominicano chulísimo que me aprendí mucho con él también porque trabajé con él y yo veo willy berrio willy berrio da un palo en su primer en su primer álbum de willy fue un palo se lo produjo boni cepeda un palo y yo me convierto en fan de willy ok pero también seguía siendo fan también de gilberto cuando gilberto salió de tu tenía tu tenía ese invito entre la salsa y el merengue porque la salsa es lo que como naciste con las influencias de tu familia que como lo dijiste la foto tú eras un niño que descansaba mientras tu papá pone la salsa esa fue tu influencia de momento tu vecino que es algo más cercano y es y es el artista que más cercano a ti está dice pero yo quiero ser así claro es el merengue fue el merengue seguía mando a gilberto y ahora yo digo que porque el vento realmente mis high school gilberto a mi mamá y si no con mis panas del barrio donde estuviera gilberto y vamos a ver a gilberto sin embargo me doy cuenta que a través del merengue como que me podía expresarme por el baile podía como que había nada las agrupaciones tenían en ese momento una particularidad de hacer coreografías al frente correcto y estaban los que enton que los que enton google en los que enton lo que era lo que una coreografía es increíble entonces yo yo podía bailar pero atención me puedo bailar no llegó donde willy berrío a banshee se va de willy berrío hay una del frente al frente de willy berrío y hay un puesto y yo voy donde willy berrío porque estaba visitando la mamá que mi vecina y voy donde willy willy este se fue banshee yo bailo yo y el que tú baila yo sí yo bailo pero tú quedas tú como que tú yo sé yo me sé todas las coreografías tuyas de veras me la devuelvo a vivir voy a cantar y yo para dar a dar a dar a dar a dar a dar hasta la hice yo tenía 16 años y me dijo que está bien te voy a la oportunidad te voy a pagar 80 pesos por baile y olvídate los 80 pesos yo no pensaba en el dinero cuando tú cuando cuando mi primer show me dice no tienes que ensayar y vete de donde banshee banshee me cobró la fotografía me hiciste pasión negociante me cobró la cara de la vida y me aprendí luego me aprendí los bailes o sea que tu relación con banshee viene desde ahí también de allá atrás y desde atrás wow banshee banshee se convierte en mi maestro me enseña la fotografía entró willy berrío pero no yo todavía no había no me había encontrado como cantante me había encontrado como bailarín y willy berrío guitarrista al fin y corista me decía elvis baila muy bien pero yo necesito una primera voz y como tú no haces coro pues tú sabes que tengo que sacar para buscar un corista yo les agradecí no gracias por la oportunidad y les digo willy cómo puedo mejorar la voz me dice vete a coger clase de canto y me conseguí un maestro que estaba en capetillo que me enteré que era cubano se llamaba fonseca que bueno de las fotos que tenía y de los cantantes a la que él le había dado clase estaba dani rivera tabate lucecita tabarro fernando si aquí yo no canto no voy a cantar nunca si este tipo le dio clase a todos estos caballos si yo no canto de aquí olvídate y yo voy donde el maestro mira yo soy del barrio cantar yo creo que estás cantado no no es medio que yo voy a cobrar las cinco dólares en la clase y esto se filó donde mi primera manager sé quién fue mi primera man y en mi mamá mami dame cinco pesos manager y productora ejecutiva para ti que me preguntó para ti que un manager y yo no tuve contestación para él y me dice un manager es el que crea la oportunidad el que la crea entonces mi mamá fue mi primera manera porque ella me ayudó a crear la oportunidad con los cinco dólares todos los viernes iba fui como por como por ocho semanas sin fallar tengo 17 meses dos meses 17 años porque tengo 17 años me voy a graduar ya era 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 marzo marzo abril del 89 ya me iba a graduar de cuarto año willy berrillo toca en un paris de los enamorados míos con boni cepeda en en el club caborrojeño en guaynabo yo estaba en la high school pero ya ya me había sacado y ya pero ya tú habías pertenecido a willy berrillo a willy berrillo cuando willy berrillo toca los panas de la escuela le metieron una presión a willy berrillo y willy berrillo esta vez te sube hice la coreografía brutal sabe fue una gran experiencia para mí pero la experiencia que realmente a mí me ayudó a desarrollar me fue que eso fue en febrero fue que cante con willy berrillo porque los panas míos hicieron presión pero cantaste ahí no solamente no 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 bailes 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 no cante bailes en marzo llega un town car a mi casa y dicen papá tocan bocina y un caballero dominicano me dice donde vive aquí el bizcrespo días y yo para que lo busca me dice no porque es que me lo recomendaron porque tengo una situación que yo tengo una orquesta mi nombre es lenny pérez yo tengo una orquesta y nos vamos a un mes nos vamos en mayo 25 para un crucero un mes y mi corista dominicano tiene papeles necesito un boricua y yo le digo soy el bizcrespo días yo soy pues vamos a probarte yo de clase canto en primera voz hacia la primera bola metí en la madre porque la bomba es cortante cuando ya al maestro me la pum me la proyectó yo hice wow pan hice la primera voz y mami entonces el tipo dice y tú tienes pasaporte yo no sabía que era pasaporte y la mano y el mía la mano y el de nuevo el tiene pasaporte tiene pasaporte y así me dice que tengo pasaporte si ella lo dice que yo tengo pasaporte pues está el tipo se va yo mami yo tengo pasaporte que es piensa de eso lo sacamos mañana como a todas las veces que no tiene pasaporte diré que sí para que le den la oportunidad vamos a perder un momento tengo mi vecina claudia y va y va y va a traernos no porque es que como ya esta conversación está tan entretenida yo tengo que refrescarme con mi gente de piña loca que estábamos hablando ahorita y ahí está la vecina claudia dame lo que me pertenece sin o con este sin muy bien gracias este sin este sin este sin claudia siéntete ahí y un momentito ese es mi vecina claudia alguna pregunta que le quieras hacer al bizcrespo hoy yo te voy a preguntar a ti desde cuándo tú conoces de la música del bizcrespo porque tú eres una mucho más joven que nosotros o sea mi vecina que vive aquí así que estamos acá desde la perla en san juan puerto rico y nos estamos dando una gran piña colada de mi gente piña loca que las pueden buscar en tanto en el viejo san juan como en condado y esto es riquísimo de verdad la mejor piña colada a todos los que nos ven se la beben de la gente de piña loca ahí debajo van a ver el número de teléfono redes sociales para que le lleguen a piña loca desde cuándo tú sabes del bizcrespo que tienes alguna anécdota con la música del bizcrespo de tu vida que nos cuente primero que nada que placer que honor estar aquí con el bizcrespo y pues mira desde chiquita porque te saben que la música del bizcrespo y suena en todo lo que son las fiestas y demás y yo recuerdo de mena en los quinceañeros de mis primas en las bodas ya aprendí a bailar maringas con las canciones del bizcrespo primero que nada agradecerle a dios que me dio la oportunidad de tener un don de alegrar a la gente a través de lo que yo hago de verdad me siento bendecido por eso como como te sientes aprovechando que que claudia no es de nuestra generación es una generación mucho más adelantada después y todavía tu música forma parte del crecimiento de diferentes generaciones como se siente el bizcrespo y como lo que dijiste es tan real y son pocos los artistas que pueden ir de generación en generación y que su música trascienda o sea como te sientes no primero que nada como siempre agradecido con dios el que mi música pueda seguir cruzando fronteras generacionales sabe que allí yo estaba en el juego de waynao y me encontré yo y viene esta señora con una nena de ocho años mira que mi nena quiere tirar una foto contigo una de ocho años y así sí como no me sentí barney en un momento pero agradecido como que me sabe que yo que una nena que que nació hace ocho años mi hijo tiene ocho años y que y que conozca mi música y que la disfrute y también tengo que también reconocer que yo tengo unas canciones que tú las escuchas hoy mar y parece que las hice ayer cierto mantienen esa ese color esa vigencia y eso te yo no te puedo decir a ti él y cuál es la fórmula no sonación de manera espontánea porque dios quiso que fuera así de que las canciones pudieran seguir suavemente se reinventa precisamente suavemente se reinventa sola no sé si sabía que ahora mismo en francia está pegado el barbón y de allá francés la regrabo en francés la regrabo en francés y rompió durísimo yo estaba en italia de vacaciones yo lo escuchaba en los taxis y la gira del tipo como se llama suavemente suavemente tú sabes que este tipo de de noticias pues oye 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 la gente me dice oye cuando lo de babón y que hizo lo del vídeo me alegre mucho y de ver a lo agradezco ese equipo de trabajo pero con mucho mila te digo yo estoy acostumbrado ya con suavemente a recibir ese tipo de es una canción que que es así trasciende que trasciende y me siento agradecido con dios por eso te verás qué bueno qué bueno de todas las fiestas liberales ya cuando sale el discreto todo el mundo tú sabes que vas a bailar si es cierto es cierto si sale el discreto y tú no baila hay que sacarte del pari hay que sacarte de la fiesta un aplauso a claudia mi vecina que sigue con nosotros por aquí ya mismo así que pendiente que claudia siempre entre y sale aquí es esta mujer es otra cosa nos quedamos con la manager de managers la primera manager cuando dice tú no le digas a nadie que tú no tienes pasaporte no te corta las patas no te corta las oportunidades eso fue eso fue en marzo del 89 sacamos el pasaporte me sacan el pasaporte y mami estamos pelados mano mami está pelado yo mami tranquila llega abril me voy a ya el barco salía en mayo 25 y en mayo 10 yo comienzo a hacer la maleta con calzoncillos viejos está con mi ropita vieja mami está bien bendito tú sabes porque ella se gastó todo el dinero en la graduación mía yo me graduaba de cuarto año para la graduación pero ya no había hecho para y sale mami y juega un numerito y se pega con mil dólares viene me compró los calzoncillos me compró la ropa y me dio 300 dólares para el barco toma lleva de 300 dólares yo tiro el birrete en la margarita janel de guaynabo que me gradué tiro el birrete y mi mamá literal literal estaba en el carro abajo con la maleta avanza 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 que tengo que llevarte al puerto y me lleva el mismo día de tu graduación 17 años a mis 17 años yo era corista en una orquesta en un crucero todo un día hacía coro el otro día ensayaba un día hacía coro el otro día ensayaba cuando cuando yo ensayaba era que los hispanos estaban tocando le tocaba a los hispanos tocar yo me iba a todo lo he hecho yo quería ver cómo ellos dialogaban como ellos hacían con los hispanos son hasta unos maestros no 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 la guitarra yo de esa musicalidad y la influencia musical es grande en un crucero todos los días fui mi primer puerto fue puerto plata mi segundo puerto fue cancún en el año 89 era miss universe cancún era virgen no es lo que es ahora hicieron miss universe ese año para darle promoción a cancún de ahí fue que explotó yo estuve ahí en los puertos en los puertos enriqueciéndome musicalmente compré un gorro un gorro de mariachi para llevar sola mi mamá con el chavo que me me dio estuve con el sombrero ante el barco para que no se me para que no me lo robaran para que no se me perdiera con el sombrero mexicano ante el crucero fui a gran caimán honduras 17 años solo solito hombre si haciéndome hombre para con uno y con yo estaba papi en lo del titanic yo me hubiera fastidiado yo estaba en el trabajo en el sótano del barco estaba yo en un submarino estaba yo abajo sin ventana ahí dormía yo y fui a república dominicana y dice el don francisco república dominicana se llama para mí es un inmortal freddie verazgoico es el don francisco ese que en paz descanse tenía un programa que se llama el show de freddie verazgoico y nos bajamos en ese puerto y nos recibió y lo hicimos hicieron ese programa yo lo hice a los 17 años ahí yo era primera voz hacia coro ahí llego a puerto rico después de un mes y voy a cobrar se me olvidó cobrar si tengo un crucero que tengo comida y estaba viviendo tus sueños que voy a estar yo pendiente a los chavos que me deben tacho llego y vamos allá donde el eni y el eni me dice el vice acabaron los chavos con eso de experiencia y la mía se ha dado una en la mano y él y yo le dije mami y juego con calma porque el sábado que viene vamos a alternar en villarreal con willy berrillo yo creo que me vea dale con willy berrillo medio la colografía y en la peregrina como yo merenguizate 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 como yo ahí arriba y willy berrillo me acuerdo conmigo también te voy a pagar tanto la primera voz hay h y willy berrillo guitarrista visionario trabajo con wilfrido valga google es mucho que eso son genios musicales y sale willy berrillo y me dice yo quiero que tú cante esta canción con mi grupo y yo escucho la canción y yo digo eso está bien alto y me dijo tú lo puedes hacer tú tienes proyección para eso tú sabes cuál fue la canción cuál yo le dije willy me dijo si tú tienes me dijo tú tienes los colores y la proyección para hacer ese tema que año es ese 1989 90 1990 ahí yo canta montamos la canción en vivo la noche la noche con willy berrillo papi la gente se activa pero ya yo estaba en las últimas con willy sin embargo willy hizo un show de la mucho del mediodía el show del mediodía hacía mucho de las 12 en el canal 2 y el show del mediodía en canal 4 ahora antes se llama el show del mediodía willy canta tres canciones y ya nos íbamos y le dijeron necesitamos una cuarta canción una cuarta canción y willy como que parece no se fue que se cansó pero me dio no canta la noche tú en canal 4 yo yo en televisión en televisión nacional yo sé yo de ver a willy no sí sí vamos a nuestra mano yo pero tal vamos vamos a este hermano pan canto la noche y pensé que está ahí me ve la industria me vio y me voy de willy berrillo y me voy con toño rosario pero yo tengo a toño ahí en la de esto pero está bien ya no habló de toño no 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 vamos a seguir con la historia que voy a parar yo esto con toño rosa al dita sea toño toño rosario toño rosario deja los hermanos rosarios y pegados pero hermanos en su pic en su pic en su pic y toño canta hasta lo que los dos son dos caballos son dos animales los dos y viene toño pun se va a ser arte viva puerto rico como solista enamorado se viene para acá pum papi da un par oye el primer sencillo jenny aunque un clásico pero aquí como todavía no arrancaba él tenía tanta credibilidad con el repectorio de los rosarios que rompió pero yo no me fui con él ahí yo no era yo no era corista de la y yo estaba con willy pero yo voy a toño rosario en vivo pero me volví loco con los hermanos rosario la primera vez que yo vi los hermanos rosario fue en cagua ellos habían tocado un lunes todavía no están pegados aquí los rosarios todavía no están pegados aquí pero eran eminencia y la cabecita me duele la cabecita habían pegado los sabrosos cuando yo vi a los rosarios aquí en cagua por primera vez las patronales de cagua que se quiere que lo llevo quien el papá rafi a rafael pina que en paz descanse pina fue el que los trajo que yo vi los rosarios en cagua bien 10 mil personas puerto rico eso nuestro tipo ya se acabó esto el papá de rafi brillante a ustedes lo que tienen que las masas verlo y ya efectivamente consiguió el show correcto y yo me convirtió me convertí en rosarista yo soy rosarista pero volviendo a toño toño da un palo en puerto rico y un verano que pasó algo que se abandonó la orquesta de puerto rico con el con el signo señor pro lleno con la cam verano y se va para y se va regresa con los rosarios ok parece que una situación que peleó con los hermanos otra vez y quiere regresar otra vez pero los músicos que el de gorro yo le dijeron no es una banda increíble del irreal casado pues cuando él quiere regresar otra vez nadie le creía que iba a que iba a hacer orquesta y yo fui donde él y de yo toco con willy pero yo te ayudo hacer orquesta y me metí que le conseguí músico lo ayudé y me gustó tanta la vibra de toño que de renunciar willy me fui con él estuve con 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 toño y le hice la primera gira en los eeuu durísimo ahí aprendí un montón con toño también de la forma de interpretar el swing al final del día lo que quiere bailar un genio son un genio es un genio entonces después de toño dejó deje deje toño y regresó a toño 9191 9191 9192 y luego regresé con willy berrío otra vez y termine con willy berrío que me retire con termina con willy berrío willy se retiró se fue para la policía y yo me retiré de la música me había casado por mi primer matrimonio para ser mi esposa y mi esposa pues quería un plan médico de una compañía de un trabajo me conseguí un trabajo en un londry industrial que se llama este cádila que aquí en bayamón trabajé ahí como coordinador de servicio como no podía tocar porque yo entraba a trabajar de tres de la tarde a 12 a la medianoche si era ya lo que hizo tú te perdías todo lo que hizo entonces me iban a buscar orquestas y yo le decía que yo trabajo me va a buscar una vez antes de entrar alfred el que va a entrar a yo y fui a villarreal y los vi pero me quedé chacho yo dije no no voy a dejar el trabajo por esto no quiero esto esto requiere pero cuando ya tenía grupo manía si la gente tiene grupo manía pero todo el grupo manía no se había metido todavía pero estaban estaban donde el gran sobre sabe venían venían fluyendo bien venían bien lo que le faltaba era algo si se lo dio alfred cuando me tenga alfred caballo si meten ahí explotan entonces se va a un integrante de ellos edwin y a mí me habían cambiado de turno de seis de la mañana a tres de la tarde y trabajaba en un londrin carolina el ilili trabajaba en mi casa allí trabajaba en el ilili para para gente que no van a quedarme aquí pero pero yo trabajaba en el ilili no para el ilili era de cádida dando coordinación al londrin claro porque es un laboratorio de seis yo estaba tranquilo me quedaba a 158 dólares semanales yo tranquilo feliz yo soy minimalista y sigo papá papá y me cambian el turno y sale va y estoy practicando yo un juego de pelota en en guaynabo vestido de pelotero tan y llega un músico de grupo manía pito y dice verá el vi que va si te quiere ver no había teléfono celular eso no existía no yo creo que después el vip ese caso y yo va a vestir el parque pelota estoy entrando los nenes no pues yo te espero yo voy a salir como la noche una práctica yo termino práctica tarde yo te espero termino la noche pienso yo que se había ido cuando voy para mi carro está de vista para el estudio para el estudio pero como yo no tiene que ser ahora tiene que ser ahora porque el disco lo cierran hoy el disco lo cierran el disco de que manía el disco de manía un disco cual explotó el bombazo ese tema está cuenta mujer buena y yo sin nada ahí está entonces damos damos esta gente que me ve de reggaeton haciendo porque hace mario cantando si yo era merenguero full damos el me llevan para el estudio yo vestido pelotero así yo escuchaba a los músicos son 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 bullying y nos odio con rebuerto clemente decían entre ellos yo fui vestido pelotero y así el man y el mar y me miraba de montañe mira y decía a banchi banchi pero qué es esto y banchi decía dale un break dale un break y sale de montañe y me dice mira estamos buscando un integrante estamos haciendo unas audiciones porque tengo que hacer este disco y métete a la cabina y te vas a darle más o menos como dos horas grabando un tema y que te vas a poner ahí y entonces vamos a ver cuando terminamos las dos horas pues yo vengo para acá y llegamos a ver cómo vamos como en cuanto lo hiciste y está bien cuando está la canción cuál es pito va la canción mente papá papá me enseña la canción el compositor hablando santana en la máquina del tema me gusta una muchachita que tiene piernas gorditas una boca bien bonita parece una muñequita yo la vivo enamorando de una mujer de la viola de escucho nunca voy a no allí oscar no me quería porque como los había rechazado la primera vez era entendible roberto coja que el director musical de manera que lo amo los dos son mis hermanos y ok estaban como quedó a este no es el tipo que supuestamente me decía que quería un chamaquito que se ve bien bonito y y entonces estaba estaba el que me estaba escuchando vocal nelson garcía estaba papá por río el ingeniero que en paz descanse estaban esos cuatro ahí hay y pito estaba en el piano pintora michel líder y papi arranca el tema para los tiro de la primera patata patata y yo veo que estos puntos que se queda callado y me cuentan que papo río dijo ya ese tipo de grabó logrado el tema de estos se sorprendieron y yo me voy me tengo que ir mucho yo se me olvida bajo la escalera porque tus prioridades eran otras y cuando lo voy a montar en el carro baja 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 para por río a todo el mundo y le dicen a edwin yo lo veo le dicen hasta el 2000 hasta el 2000 como que firma la firma hasta el 2000 y edwin como que se desesperó es que papá tú vas no tengo que ir ya estoy cansado mira como yo estoy del parque no 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 te vayas no te vayas gente sube 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 que me tengo que ir no mira yo llego mañana ya a tu oficina y me fui y a la suerte al otro día y me hicieron la oferta pero no te quédate para tratar la que era esposa no quería que yo cantara y yo le digo mira se me presentó la oportunidad de cantar con esta gente de vera tienen el libro lleno yo tengo uno que tengo un préstamo en la como loco otra en asco como cuáles son préstamos los saldamos y después yo les renuncio sigo el trabajo chacho pero cuando el grupo arrancó con cuántas mujeres que el tema de un puntillazo de vino banshee me puso a cantar la noche en vivo que hay ahí es que ahí eso te iba a preguntar porque tú sacar la noche en un disco tuyo mucho después de solista ese tema nunca se grabó en un disco no nunca se grabó un disco ni siquiera con willy berrío no ni siquiera fue orgánico que se pegó entonces yo estoy en una tambora y estabas tú con un grupo manía y yo era fanático porque mi hermana y las amigas iban a ver la grupo manía así fuera era se presentan en infierno pues vamos a llevarnos botellas de agua esa así eran ellas entonces pues yo fui a acompañarla y no estoy casi 95% seguro que era una tambora y cuando hoy tú cantas esa canción pero estaba tan en sync y yo decía pero es que esta canción no está en el en ninguno de los discos de ellos y la gente se la sabía en verano tú hacía eso y los muchachos siguen así este mi vida mi vida porque te marcha yo estaba yo estaba grabando en una grabadora eso yo lo grabé en una grabadora no es y ese ese fue mi primer hit orgánico porque la gente regaba los cd en aquel momento y los carros tenían la canción ya la canción era un hit no necesito radio para que no yo la grababa y la gente que me está escuchando la noche el coro era otra otra noche otra y dame una noche más yo me quedé con esa con esa cinta grabada por mucho tiempo y después de de mucho tiempo que en los dos mil que estamos haciendo el disco domal esto quería hacerle un merengue a domal decir que domal canta de todo y yo papi yo tengo una canción que si tú la oye y fui a buscar esa canción no yo no sabía sabe yo lo hacía que eso era del discrepo sabe y después que cuando cuando sacamos la canción vemos de dónde es la canción de la artillería de artillería primero interpretada por nelson hill y jeffrey dos genios de nelson hill que paz descanse y de ahí fue esa esta gente fue la inspiración para que saliera el éxito de don omar de otra noche de otra que era dile yo yo con los sonidos yo meto los sonidos de don omar cuéntale que yo te he conocido bailando cuéntale que si mejor que él cuéntale que te tengo loca cuéntale que tú me quieres ver otra noche cuando cuando hacen eso que tú empiezas a cantar ahí como humanidad porque tú estuviste en un grupo real 93 como hasta el 97 hasta el 97 ahí fui ya yo tenía confianza como cantante y como frente yo tenía confianza y experiencia pero la etapa que realmente me llevo entiendo yo con humildad al seguir de mis talentos fuera de compositor cuando como así sí porque el grupo manía había pegado cuántas mujeres orlando santana después en el otro disco en danza manía ojitos bellos de orlando santana nos dio unos palos fuertes y viene juan y nelson de la disquera y juan y nelson tiene filma en orlando y se lo llevan y le ponen de exclusividad usted no le va a escribir la manda y usted se va a escribir arreglar a usted mismo porque era composición y arreglo eso es difícil y yo vengo y digo que espérate antes de eso como banshee o sea porque cuando tú decías grupo manía tú pensabas en banshee el tipo el tipo sabe un looking el tipo de pero como banshee dice no tú eres el que vas a cantar nuestros palos sabe no sabe cómo se dividía se dividían los temas y de momento los temas tuyos eran los que estaban sitiando sí porque el primero que escogí era oscar porque oscar primero era hermano de banshee yo respeto los señores y yo lo respetaba claro que me mandé el cuerpo de tu tema oscar coge tu tema alfre cuando te daban que el mío que yo le voy a meter mano el mío y me llegó hito bello y yo tenía decía que yo tengo una nena y yo le dije que yo tengo una jeva y yo le dije a manche manche y vamos quitarle jeva el palabreo el palabreo de ahora es la nena nena era el bebecita de ahora desde el baby sí claro que de la nena entonces hombre de nena que yo tengo una nena que tiene cara bonita hsd entre yo le metí los zoneos y tachi y rompimos con ese tema yo estaba caliente con la noche yo estaba smooth pero la noche era la noche era como se pegan los temas a veces de estos chamaquitos que era en la calle no la calle bailable y los caseríos y los barrios fue una canción y sin radio eso estuvo oye fuerte sin radio o sea yo es una canción yo la canto toda la noche yo me prometí yo me prometí cantarla todas las noches de mi vida es una canción colombiana el compositor es yo de arroyo en los años mil seiscientos rebeliones de ese yo de arroyo ese fue el que compuso la noche yo la canto en todas las noches de mi vida que yo pero es que yo me presente la interpreto entonces volviendo a hablando hablando se va hacia la máquina y a rayos como escribimos diante espérate te tengo una canción y me acuerdo fue en nueva york en una mesa y estaba eduín cova mi hermano de cova uno de los buques más de eduín cova fue el primer grupo que eduín cova le hizo booking fue fama niño porque él era saxofonista y lo cambiaron para booking y estaba en la mesa eduín cova fue buque el de don omar también estaba en la mesa eduín cova en nueva york y yo le digo a banchi banchi tengo un tema cantamelo mira como luces a nena se luce al bailar nueve todas sus meses sabrosa así me hizo y yo dije en mi mente como que la canción era para los sabrosos y lo dejáis y fui donde un túngle de tony de h todo el papi trompetito si el trompetito sí 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 una moña y yo fui con una grabadora dory sale la regla este tema es que yo no arreglo y como que tú me arreglas si tú estás creyendo tú como que si tú sabes tú hacer la moña se crea el no pero la chapa y prende la grabadora empezó a mirar como luces y el tipo empezó para ver a ver a ver a ver a ver a ver a ver y yo otro genio una máquina y fuimos a hicimos el tema un chachi lograba y para convencerlo para tocarlo y tocarlo vamos a tocar en villarreal este sábado porque todavía no había salido y no quería probar papi recién firmando con sony sony no filmó y no teníamos en la realidad y compositor de los palos recientes fue un riesgo sí duro y vamos allá y le lleva un tema a otro sencillo cantado por oscar para que lo canta que fuera sencillo buenísimo el tema la condena y cuando calor que era el presidente sony que estaba recién entrando le dice está muy bueno el disco y el chamaquito que cantó estos bellos no están los temas que grabó pero aquí tenemos uno se llama linda de pombelos mira tarar hasta el sencillo que está arriba esto es pero vamos con nosotros dale vamos él fue parece que ese disco fue para los caleros este es mi primer álbum como presidente de la compañía yo voy a ganar este el tema papi le dieron ese piso no ese álbum vendió más que michael jackson en puerto rico eso me dijo tutibón eso fue un palacio ahí yo me di cuenta que estoy verdad que la popularidad mía ha ido incrementando y no te lo voy a negar te empezaron las ofertas de una oferta de gente sin sin que yo no conocía más usted yo no era de ti no estoy bien estoy bien estoy bien no me sentía y usted tocando todos los días dos tres veces todos los días hasta que ya se saldaron los préstamos hasta que en un mayo 30 del 97 íbamos para casa españa a tocar nuestro primer cine prom de de haber venido de cantar el primero lo nuestro linda es pegado el grupo estaba en el cenito y tengo una diferencia con banshee no sé si fue que él me votó yo le renuncié pero ese día ha decidido desvincularme a correrme riesgo de y está difícil porque estás en el grupo más pegado de merengue ahora mismo o sea en ese momento y me atrevo a decir internacionalmente también ustedes acababan de de borrar un poco el nombre no borrarlo porque es una falta de respeto decir borrar pero los hermanos rosario que eran el grupo de merengue que yo que todo el mundo decían estos son los bestias había que contar con grupo manía si no sabe el merengue bombas cambio hay un nuevo sonido un nuevo hay un nuevo color yo lo de yo lo pude si pudiera ser una las comparaciones son injustas porque todos somos diferentes pero para que explicarlo de una manera más entendible yo me debería decir que fueron muy sin yandel en su momento si era algo popularidad en cuanto al pueblo se refiere de esa época fueron una fuerte fuerte un frente muy 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 un frente increíble también un frente no de respeto y yo digo me voy como solista a las dos semanas me llama banchi vamos tú quieres que haya una posibilidad de regresar elvis y de coño banchi te quiero pero lo voy a intentar y me meto las tres la mañana al estudio a grabar a grabar no existe solamente estaba tu sonrisa para tu sonrisa ya estaba si tú son para yo encontré nuestra canción en una promoción que yo hice con sony que estaba con sony con los muchachos en miami y me dieron el de un city de la mafia y escuché nuestra canción y de guau que tema increíble este tema y ese ese tema y tu sonrisa iban a ser los sencillos no iban a ser los temas del álbum de grupo manía yo comía rayos esos dos iban a ser después se moran de grupo manía esos dos temas iban a estar en ese disco pero como ya no pero nunca la nada más pero nunca esa canción en tiktok son pegadísimos en la canción pues vengo y cuando traigo conseguir una llena de realidad que no se llama luna llena se llamaba quiero y yo le dije realizar listas chévere la letra pero no no este bajo la noche estrellada de luna llena quiero decirte mi amada mil cosas bella que en el momento preciso robarte un beso que se y el pacto de amor que hoy da comienzo quiero decirte que te amo desde aquel día que tu mirada con la vida nunca te pude borrar de mis recuerdos desde ese instante yo sé cuánto te quiero 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 decirte nena quiero y yo decía está chévere el coro pero pero yo siento luna llena como que el título luna llena le da otro otro salta grandeza algo diferente yo no he visto tema que se para mi vida quiero que sepa mi nena te seguiré besando bajo la luna llena luna llena y los cortes y eso lo decía a los músicos yo venía ya con una experiencia de haber estado en tantos grupos de merengue y a contra del ritmo pues yo me gusta dirigirlo en el estudio estar ahí desde esa primera guira de esa primera conga grabamos el álbum nueve canciones voy a sony me reúno con el papá danuel y el señor josé amey y con rafa cueva que era vicepresidente son en aquel momento y me dice vamos a reunir no me la delviste pues ya que te fuiste grupo manía a su grupo manía pegado sacaron un disco y estaban pegadísimos allá no esto no hace falta aquí este debía de eso tú no el que yo sacaron y tenía hasta una tiradera para ti si te vas a caer de la nube que la cantaba al fresco sí señor no lo digo yo porque yo porque todo el mundo pensó esto es vamos a ver qué pasa también con grupo manía y qué pasa con el bien eso claro 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 todo yo me metía me metí a mí me dice bueno vamos vamos a hablar de canciones vamos a escoger canciones vamos a compositores y al ver uno de los mujeres bajistas que tiene este país y yo le dije ya yo hice el disco y el disco ya lo terminé como si toma esto un casete de un casete está con dos canciones con tu sonrisa nuestra canción me trape en la mesa a cantar las pistas en la mesa son y a veces que tú entraba son y la mesa estaba en el mismo medio en la mesa le canté los dos temas fútbol pero está muy bueno chávez chévere para te vamos a llamar tachi me engavetaron fútbol ellos me decían que no podía tener el razonamiento entendible deja que deja que estos tipos ese disco se vaya muriendo y bregamos entonces con lo otro pero yo no tenía la madurez que tengo ahora para entender eso yo tenía 25 años tú sabes yo decía estos tipos de la mentalidad todo el mundo hablando me te están apagando entonces de momento oscarito también lo usan y pegan los palos rompió oscarito de momento se convirtió a porque yo pensaba personalmente ya se fue el que va a pasar aquí y de momento sale oscarito y es como que con lo que tú decías ok pues él vino hace falta porque tenemos a oscar eso así y pues oscarito no antes no no era saber grupo oscarito era uno más de de y ese es mi hermano carito ese es mi hermano que él lo sabe pero la percepción como fanático cuando estaba en el grupo oscarito no era como que el que brillaba oscarito estaba ahí pero había dado un palo con cuantas mujeres y pero todavía no era como los otros palos habían sido mayores claro la percepción del público de uno que ibas a verlo tú decías el vídeo ok no está el vídeo momento cuando oscarito sale sale en ese disco con los trancasos con los trancasos tú dices anda para este este grupo nunca va a morir porque es que mira oscarito sabe la máquina oscarito era sabe papi su majestad papi y haciendo roberto clemente y yo en casa sin el disco entonces para empezar a improvisar se tiraba el público lo tenía oscarito se convirtió en el grupo manía se llama un carito de algo lo cargo entonces vengo yo aquí estoy en una depresión cuando playstation con el hijo mío en carolina y bien carolina y me voy a dar un baño deprimido así me salió la melodía y la letra y ahí suavemente bésame que quiero sentir tus labios besándome otra vez suavemente bésame que quiero sentir tus labios besándome otra vez y ya en tu mente se quedó en mi mente pero quien me la quien me la quien me le dijo papi esto un palo feliz o mío me dio un ron y me la tarareo suavemente bésame que quiero sentir la melodía y para el hijo mío celebrando con ron que me dio en playstation y yo digo que escuchaste eso en el baño y si yo no sé yo me fui para ti vengo ahora busqué la libreta le escribí a mano la grabé en una grabadora escribir la letra primera puña y letra tata 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 le busqué sentido tú sabes se le envió a robert cora robert cora le hizo un arreglo magistral de suavemente tenía piano y bajo al principio con la voz y yo para llamar a papo río que para descanse de un ingeniero que yo quiero mucho que falleció hace poco un genio digo papo el yaku 30 o papo tengo un tema que quiero dar un tema más que le había grabado el disco completo me dijo chico no sea inseguro ese disco está brutal es te van a sacar colo con calma y yo le dije voy a buscar otro estudio no te preocupes yo busco otro estudio para grabarla no te preocupes y me dice no 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 también 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 me escuchó tan insistente vente para acá porque voy para allá para terminamos la canción a los coros tuve que grabar yo porque jenri garcía el corista dominicano con un genio un cantante de garcía cantante de la cocoban de cocobal hoy un genio dominicano no me dieron los chavos para traerlo otra vez y tuve que grabar los coros yo si tú escuchas suavemente en el ácido escucha del álbum completo eres tú contigo suavemente no con yo me tonto y yo tony o tú sí entonces sí 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 pero se escucha desde nuestra canción para abajo yo no estoy los coros esa es la única canción que se suena diferente y yo recuerdo cuando la terminamos tenía un piano en la introducción y un bajo y yo le dije a robert robert sacase de bajo y se piensa de su acapella tan seguro yo sí 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 como como celia cruz en kimbara cumbar a minimalista para que la voz se sienta sola sola porque en la noche a mí me funcionó la noche claro porque era así era acapella tener tenía con esa influencia de la noche de como la audiencia me percibe mi voz papi terminamos la mezclamos todavía la compañía no arrancaba y yo empecé a hacer cd en aquel momento no había facebook no había no había youtube y empezamos a regarlo por las patronales por los clubs la canción empieza pero con suavemente pirate hasta tu canción número uno yo la diré yo tenía que provocarlo y empezamos a regarla esto tiene que ser histórico porque es que nadie piratea la mejor canción de la historia y como quiera termina vendiendo cuatro millones de copias porque quizás la compañía me iba a sacar más adelante pero yo me sentía yo no podía esperar me está volviendo loco que me está volviendo loco yo no puedo esperar que las cosas que ustedes hagan y si y si de ahí pasa cualquier cosa y al verde esperar hasta cuando no 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 esto vamos a sacarlo ahora dale vamos vamos a regar si empezó a regar cd cuando la diáspora puertorriqueña le huye el frío arranca para acá para puerto rico escuchaban se lo llevaban y los djs allá en dj le encontró y se lo empezó a compartir a todos los djs y cuando empezó a aparecer en los record pool en el isco oscar los dice y esta canción esta artista vamos a firmar lo que está tan pegado y dicen no sé de ustedes hay que sacarlo esto hay que sacarlo ya vamos fue un abril 14 del 1998 sacan el álbum de solamente tú viste casi un año que hace un año 11 meses fuera y por eso que estoy celebrando los 25 años el 14 de abril del 20 23 el concepto los 25 coca-cola en el coca-cola el mismo el mismo el mismo día que yo lancé eso en el año 1997 y cuando eso salió eso fue fue una locura literalmente suavemente sabe hay gente que crea una frase de hecho papi está sonando hasta en la luna pero literalmente suavemente sonó en la luna porque la gente del discovery en el 2006 2006 utilizó unos temas para sonar lo mientras estaba en la luna y eso fue uno de los que cogieron duro duro es un sueño y cosas surreal total full tú te crees que yo cuando me metí mira cuando yo me decidí lanzar como solista yo dije yo no voy a cobrar lo mismo que cobran los otros grupos que están ahí arriba pegados no voy a mirar a nadie yo quiero que me den 3 mil dólares y el que era manager me dice tú estás loco como 3 mil dólares tú puedes cobrar más yo no 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 dame tres mil que me sobre a mí por lo menos una nómina de 1500 y que me sobre mil pago comisión yo lo que quiero estar en todos lados yo no estoy pendiente a que sea que ahora no no yo me enfoque en lo mío entonces qué pasa que me contrataron para el festival de la chiringa para el festival de la paleta para el festival del electro para el festival del mondongo cuando eso sale en guapa américa es tanto anuncio que sé cuál es la percepción que estás bien pegado que estoy bien pegado y llegó un momento que ya está bueno tiene que subir a cabo ya vamos a subirlo vamos a subirlo pero yo no pero yo no lo dice yo no entré y dije yo creo que me pagan igual que a esto igual que no yo hice mi camino poco a poco tranquilo relajado toma he tomado decisiones buenas he tomado decisiones no tan buenas que al final del día me funcionan porque me han enriquecido y lo que yo soy hoy y la experiencia que me ha dado ese tipo de decisiones pues me hace sentir un verdad una persona con experiencia y agradecido estoy aquí te quiero preguntar algo de eso porque cuando dice o sea cuando dice toma audiciones de eso es que de momento ahí de verdad te lleva la fama o sea la fama de verdad llega después de ese disco cuando tú empiezas a ver esa fama el dinero como como afecta al individuo y como afecta al artista esa esa llegada de cantazos porque la gente lo puede haber lo puede ver en en lo la gente que me sigue pues le gusta los urbanos y ven muchas cosas pero esto viene pasando de toda la vida en la música como le afecta a elbi en ese momento esa fama de cantazos que ni se la esperaba si yo te puedo hablar de mi caso de tu caso del caso yo reconozco de que no estuve a la altura de las circunstancias habían carencias espirituales carencias intelectuales no estaba preparado para para el éxito ni para el dinero ni para lo que de manera sorpresiva dios me regaló una oportunidad de yo lograr vivir mi sueño ese sueño pero estoy despierto viviéndolo cuando yo veía a menudo con los cartelones en la fanática con los cartelones menudo yo jamás y nunca pensé que iba a vivir eso y eso definitivamente que tuvo un impacto para mí le agradezco a dios que estoy vivo gracias a dios que estoy sobrio que si tú me si tú me pregunta te arrepientes de algo eso es exceso de pasado si yo tengo que abrazar lo que yo soy lo que he sido el elvis de hace 25 años yo lo abrazo y lo amo y lo respaldo full porque tomó decisiones sabias y que decisiones que pudieron haber atentado contra la misma carrera pero ahí te sabe cuando te diste cuenta yo soy el tipo o sea yo quiero ver entre todas esas cosas que te estaban sucediendo cuando te das cuenta en tus oles porque llega un momento que tú chocas contigo mismo estás solo sabes quieres salir de este revolú cuando chocas con con la realidad de que anda para el carajo y este tipo soy yo este este que está en viña del mal en chile cuando merengueros no llegaban ahí o sea este sabe en ese momento que tú dices anda sabes cuando te cuando chocas con eso y dice este soy yo estoy aquí si yo tenía primero que despertar y resolver unos asuntos espirituales primero para poder reflexionar sobre todas esas cosas porque si seguía dando la importancia a los errores que estaba cometiendo no estaba avanzando yo necesitaba primero trabajaron aspectos de mi vida espirituales que tengo la bendición de contar una con una mujer maravillosa que ha sido de gran influencia para mí y sueño y que me ayudó a entender cómo es la vida como como yo para lograr una felicidad que debo establecer como prioridad sé cuando ya haya encontré eso que en mi caso ahora mismo mi prioridad es dios como yo lo consigo no hablando de religiosidad sino de espiritualidad segundo mi familia y tercero mi carrera que la amo y la adoro y yo soy loco con cantar y vamos estoy viviendo mis sueños sin embargo eso no puede estar por encima ni de mi familia ni de dios y llegó un momento que si la pusiste tu carrera por encima de todo lo demás hasta de ti mismo primero mi carrera segundo mi carrera tercero dio cuando me acordaba cuarto mi casa y pagué el precio lo pagué lo reconozco lo abrazo pero ya has dado cuenta que la grandeza de los artistas hay artistas que tienen esta magia por ejemplo hablaba de esto en la voz y esto en la a veces llegaba tarde a los padres y no llegaba gracias por esperarme gente estaba aquí pero era la grandeza musical que la gente podía aceptarle aunque se molestaban negligencias y necesidades en la en lo personal y tú puedes entender que con todas las necesidades que tú cometiste eso no opaco tu carrera dentro de todo o sea de tu carrera estás aquí todavía después de 20 años 25 años viviendo de mis canciones viviendo de mi catálogo yo saco canciones siempre nueva para buscar la forma de mantenerme tú sabes para mantenerme vigente y darle algo nuevo mi carrera pero ya llegó el momento que esto te lo digo con toda la humildad que si yo ahora mismo no grabo más voy a trabajar como quiera si me gusta nunca tengo un catálogo que me respalda en el 2016 ahora que hablas del catálogo dijiste esto zumbaste un twitter que decía a los haters se encojonan porque suena suavemente en la copa américa breguen con eso yo estoy en casa facturando cabrón tú eras trapero casi después de ese tuit pero no pero hay verdad en ese tuit no 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 sabes pero mira eso fue mi mujer pero pero lo que pasa es que como quiero llegar a esa etapa también de cómo aceptarte cuando empiezan a llegar los haters porque cuando ya al principio uno no siente que hay tiene haters pero cuando ya uno tiene éxito ahí es que empiezan a llegar los aires y los ocultos los que eran antes y uno no se da cuenta mario si jesucristo tiene hay eres y es toda la razón oye oye te aseguro a ti cuántos seguidores tiene lebrón es el mío es mi jugador favorito y cuántos tiene muchos y sigue siendo ahora mismo el mejor jugador del planeta ya me acostumbré y lo atesoro y tú sabes no lo puedo personal porque muchas veces yo no tengo control de eso yo no yo no yo no pretendo ni pretenderé adueñarme de las ideas de otros vivimos un mundo libre que tú puedes pensar lo que te parezca va a haber artistas que te van a gustar van artistas que no te van a gustar eso es parte de la vida la clave del fracaso es tratar de complacer a todo el mundo cierto sé que uno tiene que reconocer su nicho yo me conozco como artista ya yo sé lo que yo doy soy una persona muy optimista amo lo que hago le agradezco a dios que me haya dado un talento único no estoy siendo mejor que nadie sino que esto es todos somos geniales si todos tenemos un talento un talento único es cuestión de descubrirlo defenderlo con pasión mantener el enfoque no coge las cosas personales y continuar vamos a hablar de la ruleta porque ya sé que hemos hablado de mucha gente ahí sí que hay toño pero vamos a cambiar si caes dale pero no no si caes toño te va a dar tanto en cuanto a historia dale dale vamos a darle la ruleta de las historias el big crepo le está dando la ruleta de las historias acá en mario villay tv mientras tanto dale a la campanita suscríbete porque en realidad tienes que ser parte de esta season y vamos a seguir con la season de las historias de mario también tenemos vieja en de arte y todo dar y yankee dar y yankee dar y yankee contigo hicieron hicieron una un tema azuquita con steve ayoki y play some skills este ese junto de dar y yankee cuéntanos cómo fue juntarse con dar y yankee quién llamó a quién a mí me gusta la historia cómo fue eso en el año 2016 eso fue en el año 2017 pero para allí para contestarte la pregunta en el año 2016 yo recibo una llamada de de sony recuerde le llanar de fonseca que me dice mira elvis de oro quiero hacer un tema contigo yo digo quién es de oro me se google a lo venía de tener un palo mundial con chris brown que se llama five hours pero ok mundial y él en el ranking de los de los djs que hacen anual de oro estaba en una posición de privilegio estar en el top 100 en el mundo en el ranking de los djs y eso es duro está bien caliente de oro tiene con un movimiento que se llama panda funk donde tiene los seguidores que está el tipo es fuerte fuerte en ese mundo de música electrónica y yo le digo pues ponen contacto con él me pone en contacto con él y me dice maestro cómo está mire que yo soy fan de ustedes porque mi papá es dj y yo de niño era que montaba las bocinas mi papá y mi papá ponía su música y yo tengo una canción yo soy dj entonces tengo una canción que me gustara que usted hiciera conmigo y yo le dije pero envíame el beat porque yo tengo otra escuela mario yo venía desde yo crear yo creo de música se llamando la realista y la realista demanda el arreglo yo me he ido adaptando a través del tiempo y el tipo me envía el beat yo le escucho raro y le digo de oro mira el drop porque el drop el mambo el mambo de la electrónica de centro digo el drop está muy bueno esto está salvaje pero el merengue está raro déjame grabar yo el merengue acá en puerto rico y yo te lo mando allí tú lo pega y me dice no maestro hágame caso tiene que ser eso que está ahí hágame no se complique mucho hágame una letra si quiere ver si le puede escribir y yo me encargo de lo demás y yo digo ese chamaquito seguro me dijo eso yo digo bueno pues vamos a hacerlo vamos a darle te empiezo ya en mi casa entonces yo salgo prendo la computadora y digo el ingeniero mío no puede venir hoy déjame grabar una referencia para que mañana el ingeniero venga y yo lo grabo para vengo prendo y pongo una mexicana se puso a bailar sudaba tequila yo quiero probar billones se irricana la van envidia baila como diosa chino co dan pa se lo envío le digo mira de oro ahí te lo envié dime si ese dime si ese es el camino que es o si porque estamos trabajando juntos nos conocemos y me dice eso está chingón grabé ese otro verso más y yo le digo no no pero mañana yo lo grabo con el ingeniero no 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 voy a ser ingeniero esto es lo que yo quiero está seguro si envío la otra la inseguridad porque vengo con otros hábitos de producción de muchos años muchos años tengo que tener una mente abierta tú sabes y te voy a decir cuando la mente te voy a decir cuando en qué momento fue que la mente se abrió cuando yo vengo y le hago el segundo verso está se lo mando para el envío la canción a la semana me dice estamos en miami queremos el vídeo del mundo usted vamos el vídeo y ya está bien vamos el vídeo tan me dice queremos presentar la canción en cochela y yo cochela yo qué es eso cochela me dice le digo a mi esposa y yo el manager mío en ese entonces era robert fernández a la mano derecha de pitbull me está llamando de oro para ir a cochela qué es eso como vamos para allá yo que marido no quiere irnos vamos tú y yo vamos dile confirmarle que vas a cantar con él ahí en cochela te explico lo que es cochela yo está bien explica lo que el coche de la calle de busto billón se ellos te envíen eso ahí lo que está de papi lo que sale de ahí está bien vamos a hacerlo tan voy a coche labrón con otra experiencia yo al bar y padre tengo chela me meto en el camper conozco a de oro por primera vez en cochela los saludos él me dice mira vamos a estar con su mente me explica el proceso está me dice quédate aquí en lo que yo con lo que tú vas en la tercera canción y te vienen a buscar y yo le di a robert fernández este yo quiero ver esto desde el principio vamos para allá como un esqueleto quiero ver quiero ver esto para que para ver entro a cochela el escenario está en un dentro de un hangar de un avión está y pusieron el id y convirtieron el hangar en un corazón y los el id eran como venas y cuando entonces yo esperando como las patronales con ustedes el gran combo y prender que con ustedes de oro no ellos ponen un símbolo está puso panda cuando puso un panda aquello se quería caer y yo dije a esto para de esto sin mucho bla 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 esto es con visual 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 y musical y las venas iban de cacho mira por poco yo me quito la camisa y termino encima un gringo no papi la energía en cochela canté las canté suavemente y canté bailar en cochela en el 2016 al otro día un billboard me reseña el viscrespo en cochela yo como el mundo puntán y una gente de ultra lanzaron el tema sin radio sin nada y se mete en itunes número 2 detrás de enrique iglesia que tenía solo con un beso te quiero acabar yo hice ya entre la canción que yo grabé en mi casa que yo sin ingeniero una referencia bailar por la canción explota en el mundo donde único no sonó fue en puerto rico donde único no es porque no había espacio para el día en la radio aquí mucho y el disquero dijo patrick un genio dijo no me voy a concentrar en otro mercado la canción se convierte en un éxito mundial y me convienzan a seguir este fallo aquí en este barrio equipo google o número 5 en el top ten el top 100 de los de los dj del mundo y viva yoke steve ayoke y yo lo sigo para atrapón y le digo hija y yo empecé a precios y me han presentado en este medio para ti tú me empezó a hablar en inglés que tomamos tú 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 establezco con establecemos contacto con él establezco y quedamos en hacer algo pero nada lo dejé ahí que un día estoy en los ángeles promoviendo bailar tachi ya que las promociones las promociones son bien cansona se cansan más que los shows porque te decir lo mismo es decir lo mismo y terminamos como a las 10 de la noche una promoción de tundí en los ángeles y nos acostamos a dormir mi esposa y yo en un hotel está nos acostamos así como a las 12 de la medianoche a las dos horas yo escuchaba el teléfono del celular vibrando desde mi esposa también hasta que suena el teléfono del hotel verdad para que pasó algo mi esposa se asusta con el teléfono sí que pasó no mira que abajo hay una suv que tiene que el discrepo tiene que levantarse para ir para un estudio ahora y mi esposa que ahora pero quién no podemos decir quién es abajo está la suv esperándolo y yo le dije a maribel vacilando eso es que michael jackson resucitó y me quiere ver jajaja me dice vamos le digo vamos para allá vamos para allá vamos para allá vamos a ver que no sé esto está su esto suena raro vamos para allá ta 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 arrancamos la suv y llegamos un estudio ha hecho para un estudio bien americano mucho afroamericano con los dientes de oro ta 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 y me meten en un cuarto y cuando me meten en un cuarto antes a la pacho sale yankee que pasa el paso el luis yo yankee con energía venía de hacer despacito en televisión americana y venía con una energía pacho y hablo yo yankee cómo está papá me dice el luis eres el primer artista latino que pega en edm me dijo yankee trató enrique trató ricky hicieron algún sabe un ruido pero el éxito así orgánico fuiste tú estamos haciendo un tema aquí con steve ayoki que me dijo que ya habla contigo porque queremos que seas parte del tema y verdad le va para encima yo estaba con un cansancio que la energía de yankee me fue un red bull para mí yankee chacho para poner el beat con playing skills que estaban los muchachos de playing skills allí que tenemos una gran relación y yankee me dice yankee a la soltamos de la batuta y yo para de él yo creo que tú ahora el tema pero algo así brillante él y para allá arriba tírate para allá arriba tírate para allá arriba y yo ahí mismo estoy con yankee aquí como se llama el tema este tema su quita o que la morena tiene algo que me llena de sabor esta blanquita tiene algo que me arranca el descontrol ya no muchachos y esto es un bastagazo y te viste en un momento diciendo yo voy a ser y una voz que si yo le tengo que meter la salsa le meto ahora mismo ya tengo tengo dembow ya grabado ahí con el productor de de farruco con que todo hay un dembow por ahí que no está en la madre con uno de allá que viene por ahí ya mismo oigan yo le meto mano a lo que sea yo le meto energía y ese tema lo cantamos su quita lo cantamos en ultra en el ultra en el ultra eso fue eso fue eso fue tendencia eso fue eso fue viral eso fue una locura de luego éste he seguido trabajando con ellos me encanta saber me encanta como te digo experimentar con otro género vengo con guaracha también en una guaracha que tengo complejo que durísima no durísima yo le meto duro como yo no se evita y dale yo no yo y si y si veo que no me siento pero si tengo que buscar un compositor que mente que colabore ve acá para los llamo y le meto mano yo tú sabes yo soy un obrero de este y me gusta lo que yo hago me gusta me divierto en algún momento dado pensar o sea el éxito del reggaetón de la música urbana ha sido las colaboraciones y tú has colaborado con muchísimos artistas que que piensas que el merengue no colaboró tanto entre entre ellos yo me quedé yo puse el nombre de mani manuel aquí porque yo yo digo yo en las pajas mentales me ha hecho un tema de ustedes dos eso yo yo quería un álbum con él que lo he pensado y lo considerado ahora se hacen los gps en un futuro habrá posibilidad un ep de mani manuel y el biscrespo y yo me siento con mi mani yo lo respeto mucho lo considero un intérprete de plus un tipo de élite de este país y lo respeto muchísimo y él me influenció cuando él se fue de los sabrosos los ahorros tan pegados también también es una historia parecida entonces esa energía yo mi razonamiento me dijo como trata la energía tan positiva pues tú si tú te va me entiendes en este momento pues esa energía va a ser parte de estos nuevos caminos y te va a ayudar y te va a beneficiar este para contestar tu pregunta yo hice una colaboración que fue un trancazo en merengue que fue con mil y quesada si eso fue una locura pero si tú te miras para atrás el movimiento de merengue porque yo soy seguidor de los merengueros dominicanos y no recuerdo aceptación del rey de colaboraciones de entre ellos que despertara un movimiento de colaboraciones no me parece que le dio sin gracia del género ok la que no la que la que por alguna razón no se dieron las cosas de esa forma y el movimiento urbano despierta el interés en otro género para entender de que las colaboraciones funcionan hasta en hollywood sí señor porque la película de 8 y 11 8 deseos que tienen 11 8 y 11 están tantas estrellas están mezclando esa energía los talentos y definitivamente cuando tú mezclas tantos genios aún en un proyecto pero lo que tú vas a recibir es algo especial es algo especial pienso que de haber un movimiento nuevo de artistas que salga un movimiento nuevo de velar de música total que los hay hay un hay un grupo por ahí que se llama fuego que me gusta 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 lo que tienen los cantantes son buenos y pienso que un movimiento que salga nuevo pueden dejarse llevar por esa influencia de las colaboraciones que tanto benefician si yo creo que benefician son eso eso digo yo son los waris que yo yo me pongo a pensar tú sabes que yo yo soy fanático de la música y fanático del merengue y yo dije también yo dije oscarito y el vi sabe de momento es un ep de seis temas eso inclusive ahora sería algo súper refrescante por qué la música urbana es vamos a poner la música que está en tendencia en la que lidera los últimos años comercio eso no hay no se puede tapar con la mano pero cuando tú vas a hacer fiesta cuando tú vas a hacer proms cuando tú vas son dos son dos géneros sabes es merengue y reggaetón la salsa está pero no está la magnitud de que ya los nenes quieren ir a un sino el pro pero los los chamaquitos en los sino el pro quieren o bailar merengue o bailar reggaetón si pueden y si pueden ambos así es que yo creo que el merengue tiene esa facilidad de de retomar un nuevo camino utilizando esas cosas que ha hecho el género urbano de las de las colaboraciones y las uniones y tratando de ser en un tú a tú y después que entre en las disqueras eso es lo que eso es lo que pienso yo y si alguien que lo puede hacer son gente como ustedes que están en el top o sea usted sabe artistas como tú me entiende que ha seguido evolucionando evolucionando en su carácter personal en su carácter artístico no sabe trasciende de generación en generación no hay nadie que tal vez nunca te vio tocar en una patronal pero conocen tus canciones y las cantan no y eso para mí me hace sentir de verdad privilegiado yo no puedo quejarle mario si me quejo llevo 25 años aquí todavía me contratan todos los días escuchan mi música con esta plataforma todos obviamente se escucha todos los días tu sonrisa pinta me tengo canciones que yo me voy a ir de este mundo y se van a quedar me siento de verdad oye privilegiado de veras privilegiado agradecido agradecido con dios agradecido con la audiencia agradecido con puerto rico puertorico para mí ha sido tan determinante puertorico fue mi primer aplauso y cuando hice las cosas de la manera incorrecta no me lo aplaudieron no ahora que qué pasó van a dudas que son un público que yo lo siento que cruzan la frontera de lo paternal y maternal que no me ríen la gran no me ríen no me ríen las gracias no me la rieron y que a la vez se sienten orgullosos d de lo que mi música representa porque mi música es puertorriqueña solamente es una canción puertorriqueña estoy hablando con una compañera tuya con una periodista con catiria me dice elvis yo estaba en los alpes de francia con mi esposo y sonó tu canción y yo digo guau y me encuentro con otro y no porque yo estaba en australia en tal lado y está a uno que me dijo en telemundo me dijo era elvis yo fui a un lugar y había un público multinacional y le preguntaban y tú dónde eres australia canguro y tú dónde eres de fulata y tú dónde eres puerto rico suavemente eso es lo que le venía a la mente yo digo guau tú sabes yo no provoque eso mario te lo juro yo soy yo no me dio que yo lo que quería era sacar mi orquesta guisar tocar a patronales comprar una casita mami que le saca la mano y el barrio y lo logré gracias a dios y trabajar tranquilidad fue eso uno de los logros más grandes en tu vida cuando puede a tu primera mano y el decirle creíste en mí y mira funcionó era mi casa se filtraba cuando llovía mi casa se filtraba y a las tres de la mañana cuando cae un aguacero yo durmiendo en la cama tenía que moverme porque las gotas y me tenía que ubicar en la cama de una forma de que las gotas no me dieran y mi mamá le metía tratamiento y le metía estaba echado y mi mamá hacía préstamo tenía que trabajar dos veces y el techo chico no era un defecto de la casa que no que no que no no había forma se filtraba cuando yo veo con solamente le voy donde más me digo búscate la mami la que tú quieras el cogelato y escogió una casita sencilla en guaynago y nadie le cogió una casita sencilla y gracias a dios tiene 80 años y está viviendo la casa es muy feliz y la casa del mangotín que se filtraba pues le cogió unos chavitos y le hizo una casa arriba le hizo una casa arriba y ahí resolvió el problema resolvió el problema de la filtración de agua y la casa de arriba vive mi hermana ya yo con eso que ya que más yo puedo pedir mario que más yo puedo pedir yo no sé tengo a mi mamá viva saludable este vio tu éxito orgullosa y de seguro estuvo ahí con tus malas decisiones también de las que nunca se van porque puede gente abandonarte en el camino mucha gente puede abandonarte en el camino y cuando me da hasta la manilla y cuando tú también te aparecen no definitivo ese es como si nada como si nada pero gracias a dios ya yo reconozco quien está ahí tengo una esposa grande liga para su esposa es crucial mi hermana en mis hijos tengo a al mayor cuco que hablamos casi todos los días kelvin está en la marina y dios que me lo proteja tú sabes genesis me se me tiene loco la chiquita hay dos que no veo pero aún así oro por ellos les deseo la bendición donde quiera que estén y nada vuelvo lo mismo tú sabes agradecido con la gente que están ahí conmigo que me respaldan que me que me ayudan a levantarme que me motivan y si soy agradecido por las personas que me acompañan soy muy agradecido yo todas mis entrevistas y no entrevistas son conversaciones que yo tengo con gente primero que nada te admiro es un boker list que te ha hecho de mi lista poder conversar contigo más tiempo lo habíamos hecho en la radio pero la radio es mucho más corta y qué bueno que te tengo aquí que no sea la primera ni la última vez pero yo siempre cierro estabas hablando de tu cambio espiritual y que tenías que encontrarte tú mismo espiritualmente primero para después entender unas cosas y sellar sellar esas goteras que habían en tu vida personal como claro claro como hizo tu mamá que le construyó otra casa arriba pero un momento de esa vida en el cual estaba sin encontrarte que tú dijiste mano esto tuvo que ser dios que me sacó de esto no me permitió que me pasara esto más allá y esto tuvo que ser dios definitivamente no hay más nada que mano tuvo que ser dios el biscrespo no claro en un momento donde donde ya no hay más para dónde bajar ya estás aquí ya ya no ya ya no vas a bajar ya estás aquí lo bueno de estar en el 6 de estar en el piso es que estás en un lugar seguro ya no puedes bajar y puedes pararte y reflexionar y decir te fuiste por este lado y no te funcionó mi hijo fue divertido pero no te funcionó y cuando yo comienzo de manera tranquila con tolerancia con paciencia a reencontrarme con con dios como yo lo consigo pues ahí voy entendiendo las cosas dios tiene un propósito para mí por algo él me tiene aquí por algo trajo a mis hijos por algo las cosas sucedieron como sucedieron me permite en la tranquilidad y en la templanza que vivo encontrar la bendición oculta y conocerme yo me conozco ya María yo conozco mis fortalezas conozco mis debilidades sé qué camino no pasar y sé hacia dónde sé lo que quiero o sea hacia dónde me quiero dirigir de una forma tranquila relajada le comenté a una compañera tuya de los medios que con esto te digo que yo no soy santo no, 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 yo no soy santo me falta mucho por aprender no soy yo no he llegado a lo que yo quiero ser espiritualmente pero tampoco soy lo que era eso es un día a la vez tranquilo agradeciendo más yo agradezco agradezco que estoy aquí vivo respirando saludable estoy corriendo maratones ahora me reencontré con una pasión de mi adolescencia ya he corrido dos maratones y corrido el medio maratón de Miami y quiero correr voy a correr en nombre de Jesús voy a correr los majors los seis majors eso me tiene bien motivado y nada estoy pompeado con el concierto más importante de mi carrera este es el concierto más importante de mi carrera 14 de abril Coca-Cola Music Hall explícanos brevemente qué qué la gente puede esperar ese día allí el 14 de abril en el Coca-Cola Music Hall además de tanto éxito y tanto palo porque bueno definitivamente un espectáculo de esa envergadura requiere calidad voy a llevar una orquesta Mario una banda de tres pares un bandón que voy a llevar durísimo Marco Gabela que fue el director creativo del concepto de Joel y Randy sí Marco ese es mi hermano Marco esa es otra cosa Marco hace cosas de película literal hace cosas de película para los que no sepan yo hablé del concierto de Joel y Randy que para mí ha sido uno de los mejores conciertos sino el mejor de reggaetón que ha habido en el Choli en la historia por encima de cualquiera y Marco hizo el maquillaje de Joel y Randy ha hecho caretas para diferentes otros conciertos es otra cosa convierte los escenarios el set en una película él es el director creativo que va a estar a cargo del concierto las bailarinas estamos trabajando duro en la coreografía los visuales va a ser un concepto único un repertorio totalmente diferente a lo que he hecho antes recopilando información que me da la data de streaming de las canciones que que están fluyendo de manera orgánica las más populares montando la que hace mucho no las canto va a ser un repertorio muy bueno muy completo van a ver a Elvis Crespo diferente tengo tengo muchísimas sorpresas le va a gustar mucho para cerrar con esta historia porque si no me matan esta gente aquí cuando viste el concepto de Neverita que fue influencia para Abad hizo el video en esa vuelta con lo tuyo y después tú le haces esa versión que está pero magistral esa versión de Merengue de Neverita está en la madre como te sentiste cuando dices el artista número uno del mundo ahora mismo sabes soy influencia sabes influenciado por ti eres una de las personas que siempre hace las cosas con un propósito sabes el chamaco no hace las cosas por hacerlas siempre hay un propósito detrás de ahí y un porqué y el porqué es que su música tu música lo influenció a él de joven son como yo entiendo eso eso fue un regalo de dios mira yo me encuentro con Paco López y con Maribel un mes antes de que Barbón y sacara el video un mes antes o sea que yo no sé que Barbón iba a sacar no tenía ni idea es que nadie sabe ese tipo no le dice a nadie y me estoy reuniendo con Paco y le digo Paco quiero celebrar los 25 años de suavemente el viernes 14 de abril y me dicen donde quieres hacerlo yo no vamos a hacerlo de Coca-Cola porque me gusta me gusta ese Benio tuve con un límite 21 y me gustó el lugar quiero hacerlo ahí vamos a darle ok ya separamos la fecha con Paco el 14 y un mes después estoy yo en Miami acompañando a mi esposa a una diligencia y me acuerdo que a las 11 de la mañana mi esposa entró a una de sus citas y yo me quedo en la guagua a las 11 de la mañana porque en la guagua durmiendo a esa hora él lanza la canción cuando él lanza la canción pues empieza la barrancha de la gente compartiendo y enviando mensajes directos y tu nombre sí pero yo escucho las notificaciones pero yo estoy dormido todavía yo escucho algo pero estoy dormido en la guagua llega mi esposa y me dice ¿qué pasó con Barbone y Elvis? y yo ¿cómo que qué pasó? que me tienen loca aquí en Whatsapp no entiendo y yo ajá pues yo entro a Instagram y cuando entro a Instagram veo miles de mensajes pero uno me llamó la atención de el de Wilmer Morgado Wilmer Morgado es un peloterito que es el mejor pitcher que yo he visto a los 12 y 14 años que quedamos campeón mundial y tenemos una experiencia en los parques de pelota cuando yo era líder voluntario de los parques de pelota y él me mandó un video y como yo quiero mucho a Wilmer y yo déjame que déjame ver lo que Wilmer quiere que yo vea y cuando pongo play el video de Neverita y Bamboni haciendo de de Elvis Crepo y yo me quedo así viendo ese y yo pero este loco pero y me le quedo mirando y yo y Mari mira y Maribel le tiró un grito a Maribel le dio un mal de risa y y yo digo wow que cosa increíble papá me quedo ahí la gente sigue llamando y se forma toda la toda la vorágine de solicitudes para entrevistas y Mayna Nevares es mi publicista y Mayna me llame y me dice no Elvi no no demos declaración deja que deja que siga fluyendo y mañana haces un Tik Tok me dice me dice Mayna una estrategia bien actual y ahí al otro día hice la reacción por Tik Tok y ya va por 25 millones con la reacción en mi Tik Tok y no y ahí se formó la locura entonces yo vengo y llamo a Mayna le digo Mayna yo estoy nominado en los premios Billboard llámate al productor y dije que que yo quiero hacer neverita en merengue y suavemente con el concepto y la productora era Mary Black y Mayna la llama y le dice la idea está genial pero estoy llena estoy llena y a las 24 horas Mary Black llama a Mayna y le dice no dormí con la idea está genial hablé con el presidente de Telemundo y me dieron 2 minutos 30 para Elvis y ahí fui que fui vestido que me quedé con la alfombra con la alfombra y después hicimos el show ahí en en los Billboard y fue toda una locura fue el video más visto por encima de Cristina de Chay muy increíble el video fue un palo fue un palo la presentación mía en los Billboard de Telemundo y yo le dije a Paco en mi director musical le dije vamos a hacer un ritmo de esto vamos a hacer los merengues vamos a soltarlos yo creo que sería orgánico no tan que tenga los aires después de la playa me gusta ese concepto que hizo Bad Bunny con Dayan que lo hicieron live esos live son una línea de Avellón desde 2000 desde Toño con el Culikitaka y Alegría los merengues en live funcionan tienen porque tienen vida el estudio hay que tener mucho cuidado con los estudios con estos nuevos formatos tecnológicos porque principalmente la música tropical que tienen músicos tocando ahí en vivo como que pierde pierde corazón cuando se perfeccionan esa es mi opinión ¿verdad? cuando se perfecciona la música la música la música tiene que fluir no es que suene mal ni desafinada tiene que tener swing en mi caso tiene que sentirse en el pecho que la gente lo baile y o sea que hice en ese concepto lo lanzamos y nada fue una experiencia chulísima ese muchacho está muy pegado tú sabes como ese muchacho estaba caliente un genio una cosa y fue una combinación de dos artistas de Puerto Rico que han sido en su momento dado número uno en el nivel mundial así que no hay manera de fallar no entonces la gente dice ¿cuándo vas a hacer una colaboración con él? ya la hice ya la hice está ahí de verita sin tener que ir al estudio así es sin tener que ir a la filmación ya hay una colaboración artística ahí así es así es así que Elby gracias por sentarte yo te lo dije Mario que vamos a hablar mucho y vamos a hablar mucho y faltan muchas cosas 14 de abril 14 de abril Coca-Cola Music Hall los 25 años de Elby Crespo y antes de irnos quiero que seas parte de una memorabilia que le estoy regalando a mis suscriptores yo tengo el Sharpie aquí así es que yo tengo este bajo el bajo en el reggaetón es bien esencial y yo y yo en todo y en el merengue en la música y quiero que todos los artistas que han pasado por las historias de Mario han firmado este bajo y uno de mis suscriptores uno de mis suscriptores va a tener la oportunidad de llevarse este bajo para su casa de cualquier parte del mundo que sea así es que ahí ha firmado Lu Yang Héctor Delgado antes del Fade del Tito el Bambino Divino aquí que guay tiene que ser en lo verde sí en donde tú quieras donde tú quieras firmar no importa después que esté tu firma ahí este uno de nuestros suscriptores se va a poder llevar este bajo memorabilia con todos los artistas que han pasado por aquí por las historias de Mario en mi primera temporada en mi primera temporada ya nos quedan solamente dos entrevistas más de la primera temporada de las historias de Mario así que ahí está Elvis Crespo firmando nuestro bajo y tú que estás viéndonos lo que tienes que hacer es darle a la campanita suscribirte Mario Villay TV ya estamos llegando a los 70 mil suscriptores en nada más que 89 días así es que estoy bien agradecido con todo el cariño que le han dado a mi canal y yo quiero un aplauso para Elvis Crespo que está aquí con nosotros parte de las historias de Mario y usted lo puede ver el 14 de abril Coca-Cola Music Hall ahí en la pantalla usted va a ver la promo para que se para que se acuerde no se olvide tira un escrincho grábelo que el Coca-Cola Music Hall se va a aprender con mucho éxito el 14 de abril no gracias Mario espero verte en el aniversario de suavemente para allá voy estoy muy entusiasmado he trabajado duro la promoción estoy contentísimo será una producción única y historia estamos hablando de los 25 años de una canción que con humildad es un icon es un icon y estoy contento de poder en vida celebrarle los 25 años y hasta que Dios me dé le celebro los 100 Mario así es los 100 se los celebro así es y si todavía tienes esa voz que lo celebremos los 100 así es que un aplauso Elvis Crespo aquí en la historia de Mario así que sigue en sintonía y pendiente que hay más contenido aquí en Mario Viay TV ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!